Porque prefiero que me amen por lo que soy y que me odien por la misma razón. Qué triste es vestirse de inocencia simplemente para congraciarse con los demás. Qué triste es vivir en un mundo de mentiras. Menos mal la veneno soy yo, cuando la arpía es otra. Porque prefiero que me amen por lo que soy y que me odien por la misma razón. Qué triste es vestirse de inocencia simplemente para congraciarse con los demás. Qué triste es vivir en un mundo de mentiras. Menos mal la veneno soy yo, cuando la arpía es otra. Porque prefiero que me amen por lo que soy y que me odien por la misma razón. Qué triste es vestirse de inocencia simplemente para congraciarse con los demás. Qué triste es vivir en un mundo de mentiras. Menos mal la veneno soy yo, cuando la arpía es otra.